Nuevamente piden la destitución de Jair Bolsonaro. Miles de personas salieron a las calles en más de 400 ciudades de Brasil para protestar por la gestión de la pandemia, por los cargos por corrupción en la compra de vacunas y por la posición del mandatario a favor de la explotación de áreas protegidas en la Amazonía. Piden también acelerar el proceso de vacunación. Estoy aquí para que la gente sepa que vivimos en un gobierno negacionista. Las vacunas debían llegar hace mucho tiempo. Muchas familias han perdido amigos y familiares. Miembros de partidos opositores, sociedad civil, sindicatos fueron parte de esta jornada. Hoy somos 507 ciudades unidas contra Bolsonaro y solo dejaremos las calles cuando él deje la oficina que usurpó. En el transcurso de la jornada, los enfrentamientos estallaron entre manifestantes y policías en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia. Lo mismo ocurrió en Río de Janeiro y Brasilia. La policía lanzó gases lacrimógenos tras ser atacada por un grupo de encapuchados que destruyeron fachadas de entidades bancarias. Esto agudizó la tensión. Los enfrentamientos siguieron hasta horas de la noche. Las protestas se dan en un momento crítico de la carrera de Bolsonaro. Investigaciones en la fiscalía por irregularidades en la respuesta del gobierno a la pandemia y más de 540 mil muertes a causa del COVID-19. Contribuyen a que el mandatario enfrente su peor momento desde su llegada al poder.